Leemos lo siguiente en la portada del diario El Mundo Puja millonaria de PP y PSOE para recuperar el voto social Los socialistas anuncian un ingreso mínimo vital de 6.000 millones al año Los populares les acusan de ofrecer humo y contraofertan un plan de 2.000 millones Podemos mantiene su renta básica y Ciudadanos el complemento salarial PP y PSOE se lanzan a la puja millonaria de las ayudas sociales Podemos ofrece un plan de garantía de renta y Ciudadanos un complemento para los salarios más bajos La oferta del PSOE lo denominan ingreso mínimo vital La del PP lo denominan la ruta social La oferta de Ciudadanos la denominan complemento salarial y lo definen como un derecho de cobro Y Podemos, como ya es consabido, ofrecen un plan de garantía de renta Aunque las especificaciones técnicas aún no son públicas Y vamos a enlazar esta noticia sobre el abono de transportes Que dice Ahorrar casi 80 euros con el nuevo abono joven Cifuentes quiere aplicar las nuevas tarifas en octubre y los socialistas lo ven inviable En primer lugar yo recordaría lo de Shakespeare, words, words, words Palabras, palabras, palabras Que es verdad que se pueden traducir en que en esa puja Pues por comprar votos, que es de lo que se trata, crear clientelas Pues a lo mejor alguno luego quiera cumplirlos Suba, eso sí, ya han dicho también que carga los impuestos Es decir, a los mismos a los que roban Porque los estados hoy son lo que llamaba ya en su tiempo Y no por eso exactamente Manda latrocinia, grandes centros de latrocinio Que no son los estados los que roban Son los políticos, los gobiernos que son los que manejan al estado Los que roban a través de los impuestos Y les quitan el dinero y luego les dan a quien les parece Para comprar voluntades, para comprar votos Todo eso es así Es una vergüenza que con los avances técnicos Con todo lo que hay en Europa y sobre todo en España Haya el paro que haya Una de las causas de todo eso es que no hay libertad de trabajo Que es la libertad elemental Para trabajar hoy en España Hace falta un montón de permisos para trabajar legalmente Empezar a pagar impuestos Que los sindicatos no metan la patita Que los ecologistas tampoco Que los otros tampoco Y lo que tiene que hacer es dejar trabajar a la gente Y ya se arreglará la cosa Además no dicen que tenemos la generación mejor preparada De toda la historia Cosa que creo que es mentira En general Pero bueno Que sean consecuentes Y que dejen en paz esas mujeres millonarias Que es ridículo Y lo que pasa es que hay mucha gente ingenua Y además como se está acostumbrado El estado llama de bienestar Que esto lo que indica es que ni es de bienestar siquiera Que es un estado de beneficencia De beneficencia De la que vive mucha gente Gratis Y sin tener por qué vivirle la beneficencia Que podían trabajar Es un escándalo Lo que está pasando en España Y en todo Los alemanes Yo ya he visto que Han empezado a sublevarse contra ella Empezando por el gobierno Y que hay mucha gente Que con estos pretextos Vive Con esto de la beneficencia De todo eso Y además Con la ayuda Ingenua o absurda De las iglesias En muchos casos Que viven del cuento Viven sin pegar ni golpe Viven sin hacer nada Y que trabajan los demás Por esa regla Cada vez trabajan a menos gente Porque es toda una aberración Indica Cómo está Degradada Las sociedades europeas El grado de manipulación Y de la mentira Que circula por todas partes Cómo se va a pagar esas rentas A quién se le quita el dinero A los ricos Y posible Si los partidos son La oligarquía política Del partido de sindicatos Por la que los grandes poderes Financieros y mediáticos Aumentan ellos Sus ingresos Eso es una mentira Todo Y eso La gente No se le acaba dando cuenta O no Yo creo que últimamente Como motivo de la crisis Hay más conciencia De que los impuestos Son una mentira De que el Estado Es una mentira Porque ya no es lo que hace Que da más seguridad Crea inseguridad Los Estados actuales Creen inseguridad Y lo que es peor todavía Incertidumbre La inseguridad puede ser momentánea Y se puede cubrir Hasta si se quiere Con seguros Que es la palabra Que corresponde A lo contrario De inseguridad En cambio La incertidumbre No es La incertidumbre Afecta vitalmente A la gente Y hoy en Europa Hay miedo Hay miedo Al futuro Se ve por ejemplo En la natalidad Que es otro De los problemas Gravísimos La demografía Sin demografía Ni se pueden pagar Las pensiones Habla esta gente Por cierto De las pensiones Yo no lo sé Yo creo que no Las pensiones Están platicamente Congeladas La gente Que se había hecho Pues no sé Que contaba Con unas pensiones Determinadas Que no eran precisamente Las pensiones españolas En algunos casos Con esas prejubilaciones Y otras historias Pero no eran precisamente Las viejas A los 50 años O las argentinas Peronistas Que también había Muchos pensionados No sé Ahora mismo A los 40 años Y cosas por el estilo Pero no eran precisamente Pues ahora Como prácticamente Se lo congelan Creo que las pensiones Mayores en España Las han aumentado El gobierno 5 euros al mes O 6 euros al mes Este año Eso es una masa ahí Que va a un enfrentamiento De generaciones Que se ha pronosticado ya De las generaciones Más jóvenes Que tienen que mantener A los viejos Y eso sí Hay una solución Que ya se apuntó Por cierto En un congreso Hace ya años Del PSOE En Jatima Creo que fue No se apuntó Como una cuestión Seria Sino que se planteó Aplicar la eutanasia A los ancianos Podría ser una solución De hecho Se está haciendo algo así En Holanda Y en Bélgica Esas leyes No son casuales Las leyes Que favorecen Los hospitales Alemanes Que están cerca De estos países Están llenos De holandeses Y de belgas Mayores que escapan Del posible Genocidio Que es una Especialización En una especie De genocidio Por parte De los autoridades Es la descomposición De la civilización europea Lo que hay Y esto lo refleja El pagar a la gente Que trabajen Hombre Una cosa es la beneficencia Que ha existido siempre Antes la llevaba A la iglesia Y la llevaba Por cierto Cuando En otros tiempos Teniendo en cuenta Las diferencias Y circunstancias La llevaba mejor Que el Estado La llevan Los Estados Sobre todo Y en gran parte También sigue siendo La iglesia Con el peligro Con el peligro De transformarse En una ANG Que es lo que No debía ser Nunca Aunque A partir Que la calidad No la solidaridad Sino la calidad Que es completamente Distinto Y la beneficencia Pues sí Es una cosa residual Porque hay gente Que a veces está En situación difícil Por la razón que sea Con culpa Sin culpa No se trata De buscar culpables En esos casos No es solucionar Al urgente Pero no esto De una renta básica Por el hecho De existir Claro Lo que nos decimos Que vienen aquí Todos los africanos Que no tienen renta básica Ninguna Y todos los chinos Y yo no sé Yo no sé Por qué no viene más gente Aquí Bueno Eso de momento Es demagogia pura Es que confían En que la gente Les vote Si lo que hay que hacer Es no votarles Es la manera De hundirlos De hundir Un sistema Que produce El mismo la corrupción Porque eso es el sistema Que el mismo Corrompe a la gente La corrupción Siempre existirá Pero la corrupción Que existe hoy En España Y en gran parte De la Unión Europea Es una corrupción Que produce El mismo sistema Son sistemas De corrupción Y esto es una prueba De ello Que además Como son sistemas De corrupción La gente lo acepta Le parece bien Porque están metidos En ello